qué pasa chavales bienvenidos de nuevo fijaros lo que os traigo hoy algunos los conocerán otros no traigo la aplicación que vemos por aquella esquina al lado del sony que por cierto creo que tengo un pequeño vídeo mostrando que está el sonic 1 y el sonido además lo van a encontrar aquí también que el que quiera os traigo la aplicación vida home video browser vale viter hombre o browser mejorada ya había una versión de esta aplicación pues no traje vídeos directamente pues porque daba bastantes fallos se cerraba bastante ya tenemos una aplicación similar que creo que se llama vita hombre o browser o algo así que lo que hacía y lo que hace es pues ir directamente al repositorio de vita db de reine catamante y desde ahí pues nos descargamos las aplicaciones es verdad que en aquella aplicación en esta habría que probar por ejemplo si tú ibas y entraba en la aplicación veías que estaba el gta vale por ponerte un ejemplo pero claro estaba el gta solamente el ejecutable lo que es el apk el vpk perdón que estaba el vp y claro esos tipos esos tipos de juegos necesitan una instalación adicional necesita meterle la carpeta data etcétera entonces en esta de aquí pues no sé realmente la acabo de instalar porque la versión mejorada creo lo vamos a ver no sé si habrá ese tipo de juegos y ya os digo la primera vez que ustedes lo instalen bueno como no le voy a dejar en el primer comentario fijado pues la última versión que es una versión mejorada vale chavales que acaba con casi todos los problemas digo con casi todos porque puede encontrarte que cuando tú la uses pues te pega un pantallazo se cierre y si pasa eso pues lo que te dicen es que reinicie la consola vale daros cuenta que esto está todavía en fase beta y hay que pulirlo un poquito más bueno aquí directamente tenemos un menú muy simple vale apps y allí unos puntitos que si le damos pues vamos a ver unas opciones vale que aquí nosotros no vamos a tocar nada por ejemplo donde pone otros o donde pone source creo que lo había visto yo por aquí aquí vale lo de los iconos está habilitado yo me he dado cuenta que la primera vez que tú lo inicies se va a descargar todos los iconos de las aplicaciones si no quiere que se te descarguen los iconos pues desactiva esa opción porque te va a tardar un poquito te va a tardar tres o cuatro minutos aquí vale yo lógicamente ya la he puesto la he iniciado y se me ha descargado todo esto que veis por aquí ustedes van a ver una línea de progreso donde van a encontrar todo esto entonces como digo yo no sé si en esta aplicación pues vamos a encontrar juegos que requieran de un contenido adicional si ese es el caso por ejemplo te pongo otra vez el gta pues tenía que buscar cualquier vídeo tutorial que te ayudará pues a descargarlo porque aquí no te lo van a poner entonces yo estoy por aquí en medio pero bueno ya os digo aquí no podemos subir ni bajar ah bueno sí perdón que pensaba que no podíamos subir y bajar simplemente tenemos que dar a la flechita pues no también se puede subir y bajar vale bueno como os digo aquí lo vamos a dar atrás y daros cuenta aquí tenemos open x con una aplicación que es para estos son aplicaciones de svp cada de a bloque mobility el juego que eso ya sea son un juego vale estamos viendo aquí aplicaciones bastiguit el bat compañido por ejemplo este juego se requiere de contenido adicional el contenido del móvil entonces voy a entrar aquí a ver que lo que me dice vale si vemos algo por aquí aquí hay un pequeño icono a ver si carga imagino que será el icono de descarga le voy a dar y por por allí vemos que se está descargando segundo plano también dicen que si tú inicias un juego mientras está descargando aquí el segundo plano te va a fallar vale se va a cancelar la descarga le vamos a dar a ver qué ha pasado no sé qué ha pasado se me ha capillado la pece vita vale vamos a ver a ver si ahora quiere entrar ahí dice que se ha instalado correctamente y lógicamente se ha instalado pero vale este juego como digo está aquí debajo mía le voy a dar requiere de contenido adicional entonces estamos en la misma que la otra aplicación si tú por ejemplo quisiera este juego pues nada poner más compañía que se evita en los free gamer y lo vas a encontrar vale me dice que me falta cubrir pero realmente creo que ya lo tengo creo que es por falta de de datos pero bueno ustedes lo prueba vamos a ver rápidamente a ver qué más tiene por ahí y ya os digo lógicamente es que este tipo de juego pues como digamos que tienes que tener una copia original por ejemplo más compañeros del juego móvil te obliga que tú vayas a tu juego que saquenlo como un juego de pago o sea que yo creo que se curan se cubren las espaldas se curan en salud pero aquí tenemos juego vale no bolo para ver con mi el vita rtc que es el wolf stay el emulador de game boy vita voy a gale vita quay vale vanila vamos a darle para adelante porque hemos llegado abajo del todo el trucho ya conocido los in los on island crash land vale el brain splitter de nuestro amigo lápiz vale ahí tenemos bastante pues ya os digo ustedes lo prueban y ya dependiendo de la conexión a internet que tenga pues le irá más lento o más rápido vale como vemos aquí pues hay de todo yo te lo dejo que tú lo pruebes y recuerda si algún juego necesita contenido adicional prueba a ver si se descarga completo que lo dudo y si no pues no te tocará más que ir a buscarlo vale así que nada sabe recuerda darle suscribirse campanita nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós